Aquí estamos en los tribunales de justicia de Pérez Celedón para conversar con el director regional del organismo de investigación judicial, don Randy Trejos, sobre un tema que ha venido en aumento durante las últimas semanas aquí en el Valle del General y son las estafas. Mucha gente se está aprovechando de la situación pandémica que vive el país para sacar provecho con estafas y lamentablemente los generaleños están siendo víctimas de esta situación. Don Randy, gusto en saludarlo, bienvenido a TV Sur Noticias. Y bueno, me hablaba usted de en mayo, en lo que llevamos de mayo a hoy 15, 13 casos de estafas registrados aquí en Pérez Celedón. Sí, bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad más bien y por su visita, don Johan. Yo creo que es importante hacer varias recomendaciones a la población, a la comunidad, a la población y comunidad de Pérez Celedón y cantones vecinos, porque sí hemos tenido un incremento a raíz de la pandemia con respecto a los casos de estafas, principalmente las estafas mediante llamadas telefónicas. Hemos hecho bastantes análisis en este momento de los últimos meses. En el mes de marzo tuvimos actividad bastante ya fuerte con respecto a este tipo de estafas y lamentablemente teníamos seis para marzo, en abril subimos a nueve y ya en mayo vamos con 13 casos. Eso es preocupante porque sentimos que ahora con la pandemia, al estar las personas en la casa, pues atienden más el llamado telefónico que hagan los delincuentes y lamentablemente estamos sufriendo un incremento, una alza en este tipo de delitos que queremos llegar hasta las casas. Ojalá que con estos medios de prensa, con las redes sociales, advirtamos a la población, ya el sistema bancario lo está haciendo, ya nuestra dirección general lo está haciendo y queremos más bien que las personas se pongan alertas, que estén alertas porque este tipo de delito, pues normalmente tiene una afectación económica bastante alta. Ya hemos visto ahí que se habla de 500 millones, hemos valorado con algunas entidades bancarias y cooperativas que efectivamente, lamentablemente la afectación va más allá de un monto pequeño porque sí se convierten en montos elevados y lamentablemente yo creo que todo esto que estamos viviendo, el COVID-19, este tipo de pandemia que no es muy común y que algunas personas están haciendo teletrabajo y están en sus casas por alguna otra situación, le está perjudicando y se están aprovechando de la situación con este tipo de modalidad delictiva. Me comentaba usted, don Randy, que los delincuentes están aprovechando, por ejemplo, el tema del bono proteger para cometer este tipo de delitos. Sí, esto es bueno, recordemos que estamos en una emergencia, yo creo que todas las personas, hay personas que lamentablemente se quedaron sin empleo o bien se vio disminuido sus ingresos económicos y este bono proteger, que lo sabemos que es parte de la emergencia, pues lamentablemente también se están aprovechando de la circunstancia. Les mandan algún tipo de fórmula, los llaman, los hacen ingresar en alguna página web, vía sus computadoras en la casa o en sus oficinas y lamentablemente pues ya están cayendo en esta trampa, que lamentablemente las afectaciones que ya hemos ido conociendo, por lo menos aquí en el cantón y en la región sur, pues es bastante elevada. Esos 13 casos en Pérez Celedón, estamos hablando de más o menos cuánto podría rondar los montos estafados. Bueno, en este momento tendríamos que hacer un análisis, pero podremos hablar de cifras, cifras que van desde 40 mil, 50 mil colones hasta 12 millones de colones, por lo menos en algunos de los casos. Don Randy, otro tema importante en torno a las estafas es, me dice usted, que la modalidad de llamada telefónica, esa es la más recurrente durante por lo menos estos meses. A partir de marzo, que hemos sentido el incremento en este tipo de delitos, pues lamentablemente notamos que es producto de la pandemia. Muchas personas que están en sus casas, como les decía anteriormente, por alguna situación propia de su empleo, ya sea teletrabajo, ya sea por disminución de horas en el ámbito laboral, pues lamentablemente se están aprovechando de las llamadas telefónicas y este es el medio que se están utilizando más frecuentemente en estos últimos tres meses para por lo menos aprovecharse de las circunstancias y poder llegar a estafar con montos considerables. Esta situación, pues la hemos notado porque sí hubo un incremento en los últimos dos años con este tipo de ciberdelito o fraude informático, pero actualmente en estos tres meses que llevamos desde marzo a la fecha, pues lamentablemente consideramos que están los antisociales o los delincuentes están sacando provecho de este tipo de situación de emergencia que estamos viviendo. Don Randy, por ejemplo, también ustedes han hecho muchas campañas, hemos hablado varias veces del tema, pero la gente no entiende que no faciliten esa información tan importante como números de cuenta, como números de claves. ¿Por qué cuesta tanto que la gente entienda si está claro que el tema de las estafas es pan de cada día? Bueno, este tema yo considero que es parte de la emergencia, ¿verdad? Que mucha gente está aprovechando, primero que están en sus casas y les dan más tiempo a las llamadas. Probablemente cuando están laborando, pues se limitan la posibilidad de atender teléfonos, entonces ahí es donde, lamentablemente, yo creo que es la diferencia que estamos teniendo en este momento. Las modalidades que ellos están utilizando, algunas, pues asemejan mucho a la entidad bancaria, ¿verdad? En la llamada, en el tipo de cómo atienden al usuario y todo, y en otras que lamentablemente, que lo que más frecuentemente ocurre es que terminamos en un ámbito de confianza, entregando las claves, los códigos, los números de cuenta, el famoso, como se llama, o como mencionan, el token, y es la fórmula exacta para que ellos puedan intervenir inmediatamente en las cuentas y puedan hacer las transacciones. La otra situación que se ha estado presentando es que hay páginas en el sistema de, ya en las redes, que utilizan como aplicaciones donde hay presentaciones o páginas, o algunos sistemas o presentaciones que utilizan muy similares a los de los bancos. Entonces, con estas aplicaciones logran hacer, ingresar rápidamente a las cuentas, por medio de los sistemas de cómputo, ¿verdad?, cuando la persona le brinda algún tipo de confianza y le brinda algún tipo de acceso a las redes, en las páginas, ya sea, o por medio de aplicaciones, que ellos logran intervenir en las computadoras o en los sistemas que está utilizando el usuario en ese momento, ¿verdad?, o la persona que está siendo afectada. ¿Siguen siendo estas llamadas en un alto porcentaje provenientes de centros penitenciarios? Una gran mayoría, pues yo creo que las estadísticas lo han indicado. Recordemos que estaba por entrar ya el tema del bloqueo de las llamadas telefónicas en los centros penales, que por la pandemia, pues lamentablemente los técnicos que venían del extranjero no pudieron desplazarse, pero sí, desde el punto de vista o el ámbito investigativo o policial, pues nosotros tenemos conocimiento de que gran parte de estos tipos de delitos, pues vienen de centros penitenciarios. ¿Alguna denuncia, por lo menos alguna pista más bien, de alguna llamada que provenga del centro penitenciario de aquí, de Pérez Celedón? De este centro, pues nosotros hemos hecho ya rastreos telefónicos, casi que la mayoría son del casco metropolitano, los centros que están más cercanos a las provincias principales en San José. Don Brandi, en cuanto a timos en la calle, ¿cómo se ha comportado también estos días de pandemia? Bueno, la delincuencia en general, pues hemos tenido una disminución en lo que son los robos, en lo que son los asaltos, por ahí tenemos una cifra bastante alentadora en ese sentido, porque tenemos una disminución, pero sí, lamentablemente, lo que hemos bajado en algunos delitos que son habituales en la zona, pues se están incrementando con la modalidad de estafas, ¿verdad?, o fraudes informáticos. Don Brandi, aquí vamos a ser recurrentes, ¿cuál es la recomendación que hace el organismo de investigación judicial? Lo hemos dicho un montón de veces, pero creo que es importante reiterarlo, ¿cuál es la recomendación para esas personas que nos están viendo en este momento, para que no caigan en una estafa y pierdan un dinero que, hoy más que nunca, hay que cuidarlo bastante? Sí, yo creo que estamos en tiempos de abstinencia, ¿verdad?, en tiempos bastante complejos, y como ya hemos venido mencionando de emergencia, recomendarle a los usuarios de los sistemas bancarios, de todos los sistemas de finanzas y del país, pues que en este momento yo creo que ellos han estado haciendo las advertencias y nosotros tenemos que terminar de recomendar de que, por favor, las llamadas telefónicas en este momento son de alto riesgo. Llamadas donde indican que es para actualizar datos bancarios, llamadas que vinculan a lo que es la emergencia con el plano proteger, las llamadas de la fórmula de hacienda que hay que actualizar datos, todas esas modalidades las están utilizando y lamentablemente la gente está cayendo muy fácilmente. Recomendaciones, pues por favor, preferiblemente no atender las llamadas de este tipo y dirigirse inmediatamente o cortar la llamada y dirigirse directamente a la entidad bancaria para conocer si realmente ellos necesitan alguna información de sus cuentas. Y en cuanto a la denuncia, si quieren presentarla, recordemos tal vez el número del organismo aquí en Pérez Celedón. Perfecto, sí, el organismo acá tiene el número telefónico 2785-0378 para que llamen, consulten, se asesoren y cualquier cosa, pues si no personalmente aquí en Plataforma estamos atendiendo las 24 horas del día. Eso es un detalle importante, para terminar, el OIJ en medio de la pandemia sigue laburando 24 horas. Nosotros no hemos parado, seguimos laburando, estamos, por supuesto que al inicio de la pandemia pues empezamos a hacer algunas valoraciones con algunos casos de atención de forma esencial pero ya casi el sistema judicial está operando de forma permanente y como lo es habitual. Perfecto, gracias a don Randy Trejos, director regional del organismo de investigación judicial que nos hablaba de este tema importante, a ponerle mucha atención a las estafas y a seguir las recomendaciones que hacen los expertos. Esta es una información desde los tribunales de justicia de Pérez Celedón, aquí en TV Sur Noticias.